Hay violencia y este proyecto viene a afectar los bolsillos de los escuinclecos. Yo le hago un llamado a la reflexión especialmente a los diputados distritales, porque puede decir de repente el diputado de Quiché, de Totonicapán, de Altaverapaz, de Huehuetenango, que a él no le afecta ese proyecto, pero abre las puertas también para privatizar las carreteras, porque esta es una privatización. A mí no me vengan con el cuento de que esta es una concesión, esta es una privatización de una ruta que le pertenece al Estado de Guatemala, le pertenece a los guatemaltecos. No está pagando por los derechos de vías la empresa privada. Ahí tienen el ejemplo ustedes de una carretera que están haciendo aquí en la ciudad capital, que la iniciativa privada está pagando por sus derechos de vías. ¿Quieren hacer carreteras la iniciativa privada? Ahí tienen las fincas cañeras, y quedan su carretera privada, y que den la opción de que la gente vaya el peaje o no. Pero abandonaron las rutas a propósito, hoy con el pretexto de que miren los accidentes que han habido, miren las vidas que se han perdido, y entonces sí privaticemos la carretera, porque el Estado es incapaz de mantener la ruta. Eso es mentira. Si la están arreglando, están gastando 60 millones en arreglarla. ¿Entonces qué sentido tiene aprobarla? Si ya la están reparando. Miren compañeros, de verdad, y hago ese llamado también a los partidos políticos representados en este Congreso de la República. Van a afectarle el bocío a los escuinclecos. La gente va a llegar a vacacionar, sí, especialmente cuando lleguen a Monterrico van a pagar tres peajes. Palín, Puerto y el puente Verónica Michel que está en Iztapa. Eso no fomenta el turismo. La gente va a pensar en meterse la mano al bolsillo porque hoy va a pagar 60 quechales para ir de Escuintla, del puerto a Escuintla y de Escuintla el puerto. 120 de ida y vuelta. Miren cómo está la gasolina de cara y la tendencia es a subir. Le vamos a quitar ese dinero a la población. Es injusto que aquí en este Congreso no pensemos en el departamento de Escuintla, que es el departamento más industrializado de Guatemala. Es imposible que aquí le demos la espalda a los escuinclecos. Y por eso es el llamado a todos los partidos políticos. Que reflexionemos el voto. Que reflexionemos lo que vamos a hacer. Yo no voy a acusar si dieron dádivas o no dieron dádivas porque no es. Ni me consta, ni sé si pasó o no pasó. Pero sí les estoy haciendo un llamado hoy, no a su conciencia, a su inteligencia, a su corazón. Piensen en las familias más pobres. Aunque a algunos diputados les dé risa. Pero yo estoy defendiendo la postura hoy de mi departamento. De mi gente a la que yo quiero y represento y amo. Esa es la postura que estoy representando hoy acá. Gracias compañeros. Gracias señor presidente. Y espero que a algunos hoy este mensaje les haya llegado. Y especialmente al departamento de Escuintla. El voto del diputado Gustavo Cruz va a ser en contra de este proyecto que viene en perjuicio del departamento de Escuintla. Muchas gracias señor presidente. Honorable pleno.